Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy nos vamos a hacer un collar de trapillo Un collar de trapillo, yo he elegido en rosa He cortado seis tiras Tres, cuatro, cinco y seis Seis tiras de 55 centímetros ¿Vale? Las tengo unidas aquí, las he unido con un poco de alambre Pero bueno, vosotros podéis unirlas con hilo de pescar Con una simple arandela, podéis unirlas Vamos a necesitar Cadena Yo si hay de esta doble, prefiero comprarla doble Porque nos cuesta igual que la sencilla Sin embargo, viene doble En vez de comprar un metro, pues compramos medio metro Y lo que hago es luego, pues ir sacando las que voy a necesitar Vamos a poner, no sé Como veis, vamos sacando las que necesitamos Vale, yo he cogido doce Doce piezas O doce trozos de cadena Vamos a necesitar Alambre de aluminio porque tengo que hacer los tapanudos Ya en un vídeo anterior de hace tiempo enseñé a hacer los tapanudos terminales Como no tengo tan grandes, ni suelo encontrar tan grandes Lo hago con alambre Es muy fácil Simplemente cogemos nuestro trozo de alambre Mejor del uno y medio Y vamos dando vueltas en un sitio que veamos que Que nos puede servir con esta medida Nos tiene que dar para tapar O poner nuestro cierre ¿Veis? O sea, podéis coger un rotulador Un lápiz de ojo De los jumbo Ese vendría muy bien Vale, yo voy a dar Este lleva Dos, tres, cuatro, cinco Seis vueltas Y ahora simplemente es ir rellenando esto de aquí Cuando llegamos así al final Tenemos que hacer el gancho Cogemos nuestro alicate Que se nos quede para poner luego nuestra arandela y nuestro cierre Y este de aquí tenemos que meterlo para adentro Así ¿Veis? Bueno, pues así nos hacemos nuestros terminales Si nos encontramos del tamaño que necesitamos Pero bueno, ya os digo que en un vídeo anterior lo hemos hecho Así Vale, necesitaremos arandela Cierre Si no tenéis alambre o no encontráis terminales Pues simplemente poner de estos de cierre cocodrilo Luego tengo aquí un surtido De piezas De reciclaje De otros collares que hemos ido rompiendo O se han roto O hemos ido reciclando Bueno, pues yo tengo todas estas piezas No sé las que voy a poner De momento Bueno, vamos a cerrar aquí también Los ponemos todos más o menos Que estén juntos Que ninguno quede más largo que otro Y cojo un poco de alambre De hilo de alambre Y los voy a unir Yo cojo hilo de alambre Porque después lo vamos a sellar con silicona Pienso que va a aguantar mejor Pero vamos, cualquier hilo os va a venir bien Hago un nudo Necesitaremos también arandelas Y bastoncitos Pequeños y grandes Para las piezas Que vayamos a montar Lo primero que haremos Será ir metiendo Nuestras Nuestra cadena Bueno, pues A continuación Vamos a sellar A poner los terminales Tapanudos Que hemos hecho Ponemos bien de silicona Con un bastoncito mismo Nos vamos a ayudar Bueno chicas Ya hemos terminado El básico del collar Ya hemos puesto Los tapanudos Y nuestro cierre Como veis Simplemente así El collar se queda guapísimo Se queda chulísimo Pero lo vamos a decorar Vale Yo para decorarlo Al final he elegido Estos Ya os digo Que son restos De otros pendientes Collares Y cosas así ¿No? Y bueno Avalorio En este caso Son piezas de Avalorio Este fue de un collar Que reciclé Que le quité todas las hojas Porque era horrible Este también Uno que se rompió Llevaba muchas piezas Así como en cristal De diferente tamaño Y bueno Ya unas cuendas Y Otros de cristal Vamos a empezar Esto Ya es ir poniendo No le vamos a poner En todo Recordar que hemos puesto 12 arandelas De estas De cadena Y piezas Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tengo 10 O sea que no le voy a poner En todas A ver Estas que son más grandes Las pondremos Más o menos Por el centro Ya las he puesto Todas con Con su arandela Las tengo preparadas Esta le he cambiado El bastoncito Porque lo tenía en bronce Y se lo he puesto en dorado Y bueno Pues las demás Igual He preparado las cuentas Y vamos a ir poniendo Un saludo Y bueno pues ya lo hemos terminado Este sería el resultado del collar Yo creo que queda guapísimo Ya habéis visto lo sencillo que es Que es súper fácil de hacer Reciclamos también A valorios que tengamos viejos Y se nos queda un collar Guapísimo de trapillo Y de un color chulísimo Para el invierno Que nos dé vida y nos alegre Y bueno chicas pues espero que os haya gustado Esta idea de hoy Y nos vemos en el siguiente Adiós